Hemos venido a realizar una visita para comprobar cómo se están desarrollando las obras de esta primera fase de la Plaza Juan XXIII que hemos llevado a cabo en un tiempo récord. Recordarán que empezamos la obra después de Navidad, después del Día de Reyes Magos, esa misma semana y nos comprometimos a que la primera fase estuviera hecha para Semana Santa. Y por tanto ya puedo anunciarles que el próximo jueves por la tarde se abrirá la primera fase de este proyecto de recuperación de la Plaza Juan XXIII. Aunque se ha actuado con mucha celeridad y tenemos ya la Plaza Diáfana, sin obstáculos, con la iluminación nueva aunque ahora es compatible también con la iluminación que existía anteriormente que se retirará después de Semana Santa con parte del mobiliario porque se tiene que ir incorporando más mobiliario todavía a la zona y con algunos elementos como por ejemplo la fuente que se pondrá en funcionamiento la próxima semana lo más probable el Martes Santo, pues ya se abre al peatón y ya las molestias que se estaban sufriendo en cierta medida con las obras, pero que merecía la pena por el resultado que ha tenido en estos meses ya ponemos fin a esas molestias y como digo para la Semana Santa ya se incorpora a esta zona que es tan importante para las procesiones y para el tránsito de toda la gente que llega al centro mañana tarde y noche. Como ven el resultado parece del agrado de tanto los viandantes como comerciantes de la zona y ahora pues en los próximos días sí que decirle a todo aquel que esté pendiente de la obra que todas esas cuestiones que vean que todavía no han terminado como una capa también que se tiene que dar más al pavimento para sacarle más brillo a la zona del pavimento o el resto de bancos que se tienen que poner o el resto de papeleras o la iluminación vieja que se tiene que retirar en paralelo con la nueva que se está instalando pues que sepan que se están acometiendo también ese tipo de actuaciones en los próximos días para darla por finalizada en la primera fase dentro de muy poco. Se va a abrir desde la calle Ronda hasta la zona de los floristas. Se abre toda esta fase desde la calle Ronda hasta la zona de los floristas. La segunda fase consiste en la renovación de los servicios hidráulicos de la parte de atrás como os estoy comentando de los floristas y la calle Canales. Al mismo tiempo hemos detectado un problema en la calle La Palma que también vamos a ejecutar una renovación de los servicios hidráulicos en la calle La Palma y en el callejón de la calle Huerto del Carmen que son las dos calles que llegan a la calle La Palma al final de la misma. Ahí vamos a renovar los servicios hidráulicos y vamos a renovar el pavimento. El pavimento se va a renovar de la misma forma con el mismo tratamiento que estamos haciéndolo aquí en la Plaza Juan XXIII. Se está quedando muy bonita y son los espacios que la ciudad necesita para el esparcimiento y del ciudadano. Como ya dijimos en su momento, siempre y cuando se tenga en cuenta que también la ciudad tiene que tener sus servicios de carga y descarga, de aparcamiento y demás, todo esto es bienvenido, esto le da realce a la ciudad. Pero por favor, no dejemos para segundo plano la necesidad que tiene la ciudad de servicios de carga y descarga y de aparcamiento. Ya veis, es precioso. Es decir, por lo que se está quedando, yo creo que va a ser una zona donde se pueda hacer de todo. En fin, no tengo nada más que decir. Pues bien, al final todo lo que sea mejorar, modernizar la zona del centro, darle preferencia al peatón, la verdad que se está quedando muy bien y yo como empresario de la zona estoy contento. Sí que es verdad que lógicamente al final todas las obras suponen un cierto trastorno, pero lógicamente, como le comentaba a Vicente y he hablado con Noel y con Cristina, lógicamente tenemos que adaptarnos a que si se hacen obras, pues hay momentos en los que tenemos que estar un poquito fastidiados, pero bueno, al final todo tiene su final y todo lo que sea avanzar, pues nosotros estupendo. Esta plaza de Juan XXIII, que se ha quedado totalmente accesible para cualquier persona con cualquier tipo de problema y hay que agradecérselo a la clase política del ayuntamiento gobernante porque se está preocupando por los ciudadanos. Muchísimo, muchísimo. Está muy bonita, muy cómoda y fenomenal todo, para niños y personas mayores. O sea, estupendo. Reiterar lo que dicen ellos, que la vengo vigilando. Yo paso por aquí cada dos o tres días y me ha gustado seguirla y veo que ha quedado muy bien.